Hola, yo soy Daniela Violi, autora de Renamorarte y les voy a mostrar un laboratorio de amor que estamos haciendo en Barcelona con una técnica fantástica que hablo en mi libro que se llama el Wabi Sabi. El Wabi Sabi es el arte japonés de apreciar la imperfección. Es un arte que nace en contraposición a esas dinastías chinas absolutamente perfectas, rimbombantes, elegantes. Pues los japoneses del siglo XIV desarrollan esta técnica tan bonita para aprender a simplificar y para acercarse a la naturaleza. Porque estamos hablando del Wabi Sabi en las emociones, porque por supuesto también lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, no solamente con nuestra pareja o nuestra búsqueda de pareja, perdonando esta imperfección humana que todos tenemos, sino sobre todo con nosotros mismos, para reconocernos, aceptarnos, querernos tal y cual somos, con cosas maravillosas y con cosas un poco menos maravillosas, pero siempre perfectos, porque somos nosotros.